Ya transcurriendo otra semana más, llegando el día jueves, estamos viendo que la curva descendente realmente va llegando a los niveles que preveíamos y que queríamos para nuestra localidad en cuanto a poder frenar esta etapa del virus y esta circulación que se había producido. Así que tenemos todo lo que es en cuanto a los informes de resultados desde el día de anoche. Todavía los resultados de hisopados anteriores para el día de hoy todavía no están. Están llegando siempre los resultados por la tarde. Pero bueno, ayer terminamos con dos casos totalmente, dos casos nuevos. Pero sí la tranquilidad de que son casos de muy poco contacto estrecho. La gente está, esto hay que destacarlo, siendo responsable en cuanto sienten un síntoma, en cuanto a la situación que hemos vivido y no volver. Entonces automáticamente se aísla, automáticamente empieza a llamar y a decir en el estado que se encuentra, en cómo se encuentra, si tienen síntomas, si no tienen síntomas. Y bueno, eso es una gran ayuda para cuando estamos armando lo que es todo el árbol epidemiológico de los contactos estrechos para poder llegar mucho más rápido y poder hacer la contención de aislamiento. Entonces, por eso se ha llegado a 40 y pico de días que estamos, pero con un trabajo realizado también desde el equipo y con la gente para poder cerrar este avance del virus. Así que bueno, estamos con, anoche terminamos con 174 casos totales con los dos casos incluidos nuevos, pero también llevarle la tranquilidad a la gente que tenemos solamente casos activos 12, 12 casos activos. Entonces, eso quiere decir que no, que hemos aumentado en cuanto a todo lo que es los recuperados. Así que bueno, eso es realmente para nosotros números muy alentadores y que hoy vamos a tener resultados de contactos estrechos, que la mayoría de esos resultados van a ser negativos. Entonces vamos a tener cada vez esto de casos activos cada vez más bajos. Entonces, bueno, esperemos llegar al fin de semana con muy pocos casos activos. Desde un primer momento se hizo reuniones con todo el equipo de salud, digamos equipo en el sentido de esto, de tanto bioquímicos como médicos, para que nos trasladaran esa información de quienes llegaban a hacerse los hisopados. Y esto también hay que rescatarlo, la buena labor de los bioquímicos de automáticamente que tenían los resultados, le avisaban a las personas particulares y a su vez nos avisaban a nosotros. Y yo automáticamente hablaba directamente con el caso positivo, con la persona que había sido positiva, explicándole la situación y cómo íbamos a proceder en el transcurso de esos días. Así que realmente se hizo un trabajo mancomunado, en conjunto, en esto de no ocultar información desde ningún lado, ni la misma gente fue muy abierta en contarnos los contactos estrechos, porque si no tuviéramos eso, hubiese sido mucho más difícil. Así que nos ha hecho un trabajo desde lo profesional y con todas las personas que tuvieron COVID y que tienen COVID, realmente para destacar y agradecer, porque pudimos lograr esta baja que hoy tenemos en nuestra ciudad. ¿Se continúa haciendo test y hisopados a la gente que está en contacto, o sea que trabaja en la parte de salud, lo mismo a ustedes, cada tanto, cada cuántos días se tienen que volver a hacer? Porque vos decís, bueno, este salió, este se recuperó, pero bueno, cada tanto tiene que volverse a hacer algún test, ¿no? Bueno, nosotros en todo lo que es la parte ejecutiva y todo lo que es el comité de emergencia, o el COE, estamos haciéndonos testeos toda la semana, casualmente ayer nos hicimos todos, hemos dado tos negativo, y bueno, eso lo venimos trabajando, y eso quiere decir, hay un punto ahí que hay que tocar muy bien, que es la bioseguridad, en esto de, porque nosotros hemos tenido contacto con muchísima gente, tenemos contacto con mucha gente, por gente que va, que nos pregunta, que necesita un permiso, y muchas veces uno no sabe, porque no sabe en qué situación, pero haciendo lo que es bioseguridad, se ha logrado llevar todos estos meses sin tener un contagio, o tener un caso activo dentro de la gente, del equipo, de los que trabajan, de los que trabajamos día a día, pero también hay que rescatar muy bien, y esto llevarlo a, al equipo de salud, la responsabilidad que han tenido, el trabajo que han hecho, realmente para felicitarlos, porque no habernos tocado ningún caso en el hospital, del personal, tanto desde Mastranza hasta los médicos, donde se ha trabajado con una responsabilidad extraordinaria, con un cuidado de bioseguridad, desde, como dije recién, desde quien está en Mastranza hasta el médico, entonces fue un conjunto y un equipo de trabajo que realmente nos llevó a llevar todos estos meses y no haber tenido una baja, ni de un médico, ni de una enfermera, ni de una persona que trabaja en el hospital, ni los chicos de la ambulancia, los choferes. Podemos tener novedades también con los tratamientos en sí, tratamiento de ibuprofeno, tener más cerca algún plasmaféresis, pero para eso se necesitan ciertos estudios. Se está trabajando también en eso, que es darle también tranquilidad a la gente, ¿no? Sí, estamos trabajando ya a principios de esta semana, estamos en esta comunicación con la Clínica del Sur, con el doctor Rojo y el doctor Bocio, de los cuales estamos trabajando en conjunto con el laboratorio LUAR, para poder, esto que están todos ya creo que en las páginas, está saliendo un proyecto que se llama AIRE, es un proyecto en lo cual el laboratorio está trabajando con ibuprofeno para nebulizaciones, nebulizaciones cada 8 horas, para todas las personas que tengan los síntomas, en el primer estadio de los 5 a los 7 días, con síntomas COVID, que va a aliviar la sintomatología, que no es que quiere decir que te va a curar del virus, el proceso viral va a estar, pero sí aliviarte la sintomatología, sobre todo en las personas adultas, en las personas con patología, ¿qué es lo que hacen? Nebulizarnos, es una entrada hacia los pulmones y para una mejor oxigenación. Entonces, ese es el alivio que hace sobre los síntomas y que bueno, estamos ahí para ya la semana que viene a ver cómo podemos hacer el seguimiento, va a ser en domiciliario, la persona va a estar aislada en su domicilio, aquel que tenga COVID va a estar aislada en su domicilio, y tendremos que trabajar en esto de hacer el seguimiento de la parte de salud nosotros con esa persona, que cada 8 horas se hagan las nebulizaciones con una ampolla que nos van a estar entregando desde el laboratorio. Así que bueno, no han todavía firmado convenio ni nada, pero estamos en próximas horas a poder estar trabajando con esto. Se viene la primavera y con la primavera nos da ganas de salir, de juntarnos, de estrechar, de abrazarnos, de jugar. Ya hemos tenido sub y bajas, entonces, ¿cómo se preparan ustedes para afrontar en estos días? Simplemente que acá lo que tenemos que hacer, casos a las directivas, sobre todo de salud, sobre todo de bioseguridad, porque hemos visto que nuestra ciudad en el comportamiento del virus, lo que nos ha favorecido y lo que nos ha hecho salir más rápido de la situación de contagio, ha sido el aislamiento y hacer como corresponde bioseguridad. Entonces, creo que no tenemos que jugarle en contra a esto, sino que tenemos que ir a favor. Y el ir a favor nos ha dado resultados que hemos ido adelante del virus. Entonces, por eso esta velocidad en poder contener y poder cerrar, que van a seguir apareciendo casos, ¿no es cierto? Pero sí tenemos la tranquilidad y la seguridad de que haciendo las cosas como son en cuanto a bioseguridad, como dije recién, y en cuanto a aislamiento, que aquella persona que tiene síntomas automáticamente aislarse o aquella persona que ha tenido un contacto estrecho con alguien que ha tenido el virus, también. Entonces, el paso que viene es ese. Estar preparado muchas veces, nunca estamos preparados en cuanto a situaciones que se generan en momentos oportunas, y sí, es lo que digo, estamos preparados para esto ya, para decir, aíslemos no, cuidemos no. Juntadas sociales, no hagamos juntadas sociales. Juntadas familiares, esperemos, podemos esperar, hemos esperado mucho tiempo, esperar un poquito más hasta que esto por lo menos nos dé el alivio de que ya no está circulando, de que ya no lo tenemos y que los casos que van a entrar a Vicuña Maquena o que vamos a hacer van a ser muy puntuales. También tenemos que aclarar que hoy estamos en una situación primero en cuanto a la baja del contagio, la baja de la circulación del virus, y que realmente se han hecho las cosas, como dije, con mucha responsabilidad. Y bueno, y también por ser el corredor sanitario Vicuña Maquena, la gente que estaba acá y que hay gente que todavía sigue estando, está trabajando también en la zona y yendo a las localidades vecinas cuando están sucediendo casos y situaciones que estamos viendo que al sur, en tanto en Huinca, en Del Campillo, en Serrano, ha habido brotes de virus y que realmente han tenido que estar trabajando. El personal, como dije hoy, nuestro, no está en nadie afectado y el personal que estaba trabajando tanto de infectólogos que habían venido de la ciudad de Río Cuarto y gente que había venido desde el COE central, se han abocado muchísimo a Río Cuarto porque Río Cuarto hoy necesita salir de la situación que está y le va a costar en cuanto a estos tiempos y sobre todo con esto que hablamos de que vienen días cada vez más lindos, de temperaturas altas, la gente busca salir, la gente quiere salir, necesita salir. Entonces, bueno, está mucho abocado lo que es la ciudad de Río Cuarto y la parte del departamento donde ha habido muchos casos. Muchas gracias, Gracias.